Música Cuando pienso en ti, mi corazón se llena de gozo Cuando pienso en ti, y el día de tu venida Cuando pienso en ti, yo quisiera estar a tu lado Ya no soporto más, vivir en este mundo malo Tantos secuestros, tantos asaltos, tantas cosas que estamos viendo Yo no me quiero quedar, yo quiero irme con él Yo no me quiero quedar, yo quiero irme con él Quiero vivir con Jesús Música Cuando pienso en ti, mi corazón se llena de gozo Cuando pienso en ti, y el día de tu venida Cuando pienso en ti, yo quisiera estar a tu lado Ya no soporto más, vivir en este mundo malo Tantos secuestros, tantos asaltos, tantas cosas que estamos viendo Yo no me quiero quedar, yo quiero irme con él Yo no me quiero quedar, yo quiero irme con él Quiero vivir con Jesús Música 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 Música